Tras un mes de campaña electoral, el candidato de Vapor México al Distrito 10 Federal, Humberto Aguilar Coronado, se mostró entusiasmado por la respuesta que ha recibido por parte de la sociedad, destacando una gran cantidad de kilómetros recorridos buscando el respaldo de los ciudadanos. En entrevista con Imagen Poblana, el llamado Tigre resaltó que la misma sociedad en la calle ha reconocido el esfuerzo que ha llevado a cabo en la campaña, donde ha respondido a los ataques con propuestas. Y la verdad, el recibimiento ha sido muy cálido. La gran satisfacción es que la gente me ve en la calle y me dice, oye, qué buena campaña estás haciendo, te vi en un crucero, caminaste en el barrio, por ejemplo, de Santa María Xixitla, caminaste en el barrio de Santiago, fuiste a una reunión en las juntas auxiliares. Por decirte algo, San Pedro Chulula tiene 13 juntas auxiliares y yo las visité todas las juntas auxiliares. Destacó que contrario a sus adversarios, no basará su campaña en golpes bajos, resaltando que cada semana está entregando propuestas concretas sobre temas que preocupan a la sociedad no solo de su distrito, sino de todo el Estado. Voy a hacer propuestas cada semana. La primera semana, por ejemplo, hice mía la agenda de un grupo y un colectivo de feminino de 50 más 1, donde los pedían que los candidatos hiciéramos nuestra propuesta, perdón, la agenda de mujeres, niñas, niños y adolescentes. La segunda semana hice mía la propuesta de la lucha contra el cáncer, que más de 50 organizaciones nos pidieron que hiciéramos. La tercera semana también asumí la agenda animalista, porque también para muchos habitantes de estos municipios es muy importante cómo tienes el trato con los animales. La cuarta semana hice mi propuesta integral en materia de salud y esta semana hice mi propuesta en materia de seguridad, con un diagnóstico importante en donde decimos que uno de los principales problemas que tienen, no solamente estos municipios, sino Puebla y México, es que han crecido los feminicidios, los asaltos a negocios, las amenazas. Después de 27 meses que ha gobernado este presidente, todo se ha disparado para arriba y tenemos que presentar soluciones para ello y tenemos propuestas específicas para eso. Aguilar Coronado señaló que ya no es un argumento válido para las autoridades federales culpar de todo a las anteriores administraciones, pues ya tienen más de dos años en el gobierno, no, colocando como un ejemplo el trágico hecho ocurrido en el metro de la Ciudad de México, obra a cargo del grupo en el poder. Es muy fácil, mira, echarle la culpa al pasado, pues les dio resultado el primer año, tenían toda la razón, pero echarle la culpa al pasado de lo que no han hecho, me parece incomprensible. ¿Cómo le echan la culpa al pasado, por ejemplo, con el descarrilamiento y la caída de la línea 12 en el metro? ¿A quién le echan la culpa? Pues el pasado son ellos en Ciudad de México, ellos hicieron esa construcción, ellos que paguen las consecuencias y el escrutinio popular que les diga si son o no culpables de todas estas tragedias. Culpar al pasado, ya después de dos años y medio de gobierno, parece irresponsable. Por eso nosotros decimos sí, nosotros reconocemos que a lo mejor no tuvimos errores y no vimos una respuesta como se esperaba, pero ahorita, en dos años y medio, le han dado en la torre a todo lo que se había construido. Sobre las dudas que puede causar a la sociedad la Alianza Va por México por la Unión de Partidos Antagónicos, el Tigre invitó a los panistas a votar por el PAN, a los priistas por el PRI y a los perredizas por el PRD, afirmando que en la Cámara de Diputados todos caminarán por un mismo rumbo a favor de la sociedad. Está muy sencilla, tú eres del PAN, pues vota todo PAN, hombre, no se van a traicionar principios ni valores. Eres del PRI, pues vota todo PRI, y si eres del PRD, vota todo PRD. En la suma del esfuerzo está el éxito y por supuesto la conservación de la mira en el objetivo que nos planteamos, que es integrar una nueva mayoría para poder generar un contrapeso institucional al presidente de la República. Si hoy estamos celebrando precisamente nuestra épica batalla del 5 de mayo, los poblanos, decirles que el 6 de junio tenemos que librar la batalla electoral más importante que ha vivido este país en su historia moderna. El 6 de junio se va a decidir precisamente el futuro de este país y si integramos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados tengan la seguridad de que no llegaremos a oponernos a todo. Llegaremos a oponernos a lo que sea contrario a los intereses de nuestro país, pero votaremos por supuesto a favor en lo que sea mejor para México. Nosotros venimos de una historia y una tradición en el PAN de que fuimos oposición que criticaba, pero fuimos oposición que construía y queremos ser oposición que proponga y que sea tomada en cuenta evidentemente por el bien de nuestro país. Humberto Aguilar Coronado dice presente, el Tigre dice presente y el 6 de junio vota por el PAN. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes